Muy buenos días para todos. Este día que el Señor nos regala es una oportunidad para alabarlo, para bendecirlo, para darle gracias. Y estamos llamados a darle gracias, igual que lo hace la creación. Para este saludo, el maestro Mario Rincón nos regala una de sus canciones, una rumba, donde nos pone de presente la grandeza del astro sol y cómo toda la creación, cuando sale el sol, también se alegra. Nosotros nos alegramos porque Jesucristo es el sol de justicia, el sol que alumbra, que ilumina nuestra vida. Bienvenido, maestro Mario. Cuando vuelve el día, cuando nace el sol, el bosque de niebla se reviste de color. Debajo de un manto blanquito de algodón, la mirla y el ciote le responden a un gorrión. ¡Ay, ay, 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 que ya viene el sol! Un conejo salta, se esconde el ratón, el zorro al acecho, el raque está en flor. León y tigrillo vuelven de cazar, lechuza y murciélago van a descansar. Vibra la espesura, hierve de emoción, y cada criatura solo espera el sol. Vibra la espesura, hierve de emoción, y cada criatura solo espera el sol. Miles de aleteos cruzan la extensión, colibris y abejas, mariposas y abecón. El musgo gotea, trepa un cucarrón, se agita la rama de un aniso al ventarrón. ¡Ay, ay, 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 que ya viene el sol! El oso de anteojos, bostes en sopor, y la zarigüeya su camada despertó. Se oye al clarinero, carbonero y trepador, entre siete capas arbolocos de verdor. Vibra la espesura, hierve de emoción, y cada criatura solo espera el sol. Vibra la espesura, hierve de emoción, y cada criatura solo espera el sol. El venado oculto, mira alrededor, de su madriguera un armadillo retornó. Una candelita, vuela hacia el pinar, un tinajo busca los frutos del mortiñal. ¡Ay, ay, 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 que ya viene el sol! Buscan calentarse cerca al manantial, una lagartija, una ranita de cristal. Una orquídea brasa a un viejo nogal, y los capitanes en el agua nadan ya. Vibra la espesura, hierve de emoción, y cada criatura solo espera el sol. Vibra la espesura, hierve de emoción, y cada criatura solo espera el sol. Y cada criatura solo espera el sol. Y cada criatura solo espera el sol. Que hermoso poder iniciar la mañana con alegría, con fe, con esperanza. Y la música, por supuesto, nos ayuda a alegrar el corazón. Que nuestro día sea amparado y custodiado por nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un día lleno de la gracia y del amor de Dios.